Bueno, buenas tardes a todos ustedes, muy contento de estar aquí con el Presidente Sebastián Piñera de Chile. Hemos tenido una reunión marcada en varios temas, hemos hablado del tema de la Alianza del Pacífico, como han visto ustedes ha habido una gran expectativa de diferentes grupos empresariales norteamericanos y otros países más. Y también hemos abordado temas de la agenda del desarrollo, la agenda de la cooperación. Obviamente estos temas han marcado también en el capítulo post-AIA, en el cual creemos nosotros que se tiene que mejorar, reforzar todo este esfuerzo que viene haciendo el Presidente Sebastián Piñera de Chile y el gobierno peruano en darle mayor calidad y bienestar a nuestra población. Hemos reiterado que este fallo se acata y se ejecuta y sobre ese tema ya no hay nada que hacer, simplemente estamos esperando el resultado y lo que más bien hoy día nos anima en esta reunión es ver todo el panorama de progreso, de emprendimiento, de esfuerzos que podemos hacer juntos de manera bilateral y también dentro del marco de la Alianza del Pacífico. Muchas gracias. Tuvimos una reunión con el Presidente Ollanta Humala y también con los cancilleres y hablamos de muchos temas de interés mutuo, tanto para Perú como para Chile. Por de pronto estamos avanzando a pie firme con transformar a la Alianza del Pacífico desde una experiencia joven y exitosa, en una experiencia madura y exitosa y nos queda mucho camino por recorrer. Acabamos de lograr un acuerdo que liberaliza el comercio entre los cuatro países, México, Colombia, Perú y Chile, por el 92% de los bienes y vamos a llegar al 99% en un plazo de 3 a 7 años. Ese es un avance sólido, concreto. Estamos avanzando también en muchos otros temas, integración de infraestructura, integración de aduanas, integración de los mercados de capitales, integración energética y de esos temas, por supuesto, siendo vecinos, Chile y Perú hemos conversado con mayor profundidad. Y respecto al tema de la Haya, los dos países fijamos nuestra posición hace mucho tiempo. Dos países que somos respetuosos del derecho internacional y respetuosos de la sana convivencia entre los pueblos. hemos acordado respetar y acatar, cumplir, ejecutar el fallo de la corte de la Haya y respecto a ese fallo, tanto Chile como Perú ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya presentamos nuestras posiciones, presentamos los argumentos, los argumentos de hecho, los argumentos de derecho y ahora nos falta esperar y para esto se requiere una cuota de paciencia y moderación el fallo de la Haya, que no sabemos exactamente cuándo va a ser, pero que los dos países estamos comprometidos a acatar y cumplir. Pero la vida no se termina con la Haya y después de la Haya hay todavía una vida y un desafío por delante para Chile y Perú y de eso hemos conversado intensa y profundamente con el presidente Ollantumala. Porque somos, hemos sido y vamos a seguir siendo países vecinos que compartimos no solamente un presente, sino que por sobre todo un futuro. Y además quiero agregar que estamos haciendo muchos esfuerzos para unir fuerzas en nuestra integración y llegada al mundo del Asia Pacífico. Como mencionábamos hace unos minutos atrás, por ejemplo, estamos abriendo embajadas conjuntas, estamos abriendo oficinas comerciales conjuntas, estamos uniendo fuerzas con un solo propósito, traer mayor bienestar y mejor calidad de vida a nuestros pueblos. Gracias.